El viejo estilo de los políticos que les encanta prometer cosas a sabiendas de que no cumplirán, Faustino Huicap, candidato a la Alcaldía de Isla Mujeres por la Alianza por Quintana Roo al Frente, dijo que los ciudadanos de la zona continental merecen vivir mejor, con más atención en desarrollo social e infraestructura. Pues las calles de terracería, después de cualquier lluvia, son imposibles de caminar. Y señaló que esa es la condición en la que el gobierno municipal actual los tiene. Y yo le pregunto al candidato, si cuando estuvieron como alcaldes Alicia Ricalde y Hugo Sánchez Montalvo del PAN, donde por cierto fue tesorero, cuestionó esto mismo, a pesar de que las condiciones eran peores. No, ¿verdad? Dijo que ellos iniciaron con la urbanización hace 10 años, pero nunca terminaron el proyecto y acusó al PRI de estancarlo. Declaraciones que hay que guardar porque uno nunca sabe en qué momento cambiarán de colores y de discurso, según sus intereses y como sabemos, ejemplos sobran.